Hola mis estimadas bestias, espero que se encuentren muy bien el día de hoy, como pueden ver tenemos un nuevo capítulo del podcast con una gran invitada el día de hoy, así que sin más, me quería invitar, te paso el micrófono para que te puedas presentar con mi audiencia. Queridísimo Kaiden, muchísimas gracias por la invitación, estoy muy emocionada de estar por aquí, ya te había visto por ahí en el canal de Rix, y la verdad es que si decía, en algún momento nos tenemos que juntar Kaiden y yo, así que muchas gracias, me presento con ustedes, yo soy Mara Riaga, tengo un podcast que se llama Remanchados de Miedo, donde cuento historias aterradoras, casos perturbadores, y tengo bastantes invitados interesantes que cuentan sus historias paranormales, o de sus familiares, o de sus suscriptores, que seguramente los pueden dejar pensando bastante antes de ir a dormir. Oye, Mar, ¿tus redes sociales las querés dar para que la gente te vaya a seguir? Me encuentran en todas partes como Remanchados, Remanchados de Miedo en TikTok, en Instagram, en Facebook, en Spotify, en YouTube, y las personales son arroba mar punto arriaga, la A del final es doble, pero allí no supo tanto de terror, más bien es la vida artística de la vida, pero si quieren ver cositas paranormales, chismecito paranormal, invitados que cuentan sus historias extrañas, es el de Remanchados, Remanchados en todos lados. Ok, muy bien. Igualmente acá les voy a colocar los nombres para que la vayan a seguir en sus redes sociales. Así que, mi querida Mar, ¿qué tal si empezamos con las preguntas? Ay, qué emoción, yo me las leí yo, y estoy muy emocionada porque hay unas en donde no sé ni qué contestar. Tranquila, todo sale bien en el video. Como te decía, ¿cuál es tu postura frente al tema paranormal? Considero que el tema paranormal es súper real, solamente no hemos encontrado como seres humanos los métodos científicos para poder comprobar prueba y error. O sea, el método científico, o sea, el tema paranormal ha sido considerado como serio porque este método que tenemos sobre la ciencia, sencillamente no se ajusta a él porque los fenómenos no son replicables. No, no en muchas ocasiones, al menos no como este método lo indica. Así que creo que es real, creo que lo paranormal existe. Yo sí he vivido cosas paranormales, mi familia ha vivido cosas paranormales. O sea, yo estoy bien, 100% segura de que existe. Algunos son muy piedras y no lo viven y no lo sienten, eso sí. Tú eres uno, ¿verdad? Tú eres uno de esos, o sí te pasan cosas para ti normales. Me han pasado muchas cosas y, bueno, aquí la gente ya ha escuchado varias cosas. Entre ellas creo que como que la más, como que yo mismo me costó mucho creerme, fue que vi algo que yo diría que es un pie grande, acá en Chile. No manches, guau. Por eso eres obvio del dragón, por eso eres obvio. O bueno, igual Rick siempre dice, no, yo no creo en esto, pero después te saca el tremendo relato de que hay algo que le pasó. Exactamente, no le creas nada, es lo que yo le decía. O sea, todo eso es como de, no, tengo una postura que es, este, que yo no creo, soy escéptico. Curtea, casi casi, vi a un hombre de ojos negros que es imposible que existe, y luego vi a una chica desaparecer enfrente. Ay, ya, 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 mi joya, ya, mi joya. Dime que sí, dime que sí. Ya dije que sí, sí, pues apetan, ya sí, creo que sí, pero ya veo porque son amigos. Ya veo, ya veo, ya veo. Vamos a hablar un poquito también de ese tema, ¿no? De pie grande, así que. Sí. Vamos a ver. Es un tema que aquí, por lo menos a la comunidad le gusta bastante, y bueno, y después ya te voy a contar lo que te contaba ahora hace poco fuera de cámara, que tiene que ver con el tema cambia pieles. Así que mira, vamos a pasar a la siguiente pregunta que te decía, desde el tema OVNI, que relativamente hace unos, como un año más o menos, que se dijo que ya lo aceptaron finalmente, que sí existe, existe, perdón. Ahora dime, ¿qué opinas? Es el fenómeno, ahora ya no le dicen OVNI, le dicen FANI, pero es lo mismo, es lo mismo, nada más que para no decir OVNI, para no tener este problema de estamos en un mundo donde siempre existió, donde no sabemos realmente si llegaban o realmente salían de la Tierra. El tema OVNI yo tampoco lo he puesto en duda, o sea, creo que acá en México tenemos un programa que se llama, no sé si lo conozcan, por allá, Jaime Maussan, no sé si lo ubiquen. Yo lo conozco, pero porque estoy metido en el tema de, me gusta mucho el tema paranormal, pero si eres conocedor de temas paranormales, demás que lo he escuchado en algún momento, así que. En general, el señor Maussan tenía un programa muy, muy, muy icónico que se llamaba Tercer Milenio, en donde cada domingo o cada fin de semana, de repente ponía un caso OVNI que hubiera investigado en la semana, y entonces yo era esa niña que se la pasaba viendo todos los programas que hablaran de algo paranormal, no sé si les pasó a ustedes que de repente en el programa matutino ponían una sección de terror, o una sección de OVNIs, y era como de, ese es el momento, o sea, no me importa cómo las señoras tienen infertilidad, y cómo solucionarlo con tres sencillos pasos, no me importa, o sea, o de repente el chisme de Juanita Pérez, no, o sea, cuando estaba ese momento de, el misterioso caso del OVNI que aterrizó en, yo decía, wow, y iba a la tele, y decía, aquí está, sí, 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 o sea, fuimos completamente de niños, así que, la verdad, o sea, el tema OVNI también ha sido un tema que le ha agarrado mucho amor, porque antes del canal, yo sí creía en OVNIs, pero no era como que dijera, este, me quiero encontrar con uno, ahora si te soy sincera, sí digo, si la vida me ama, me hará encontrarme con un alienígena, y a ver qué pasa, a ver, a ver si repoblamos la tierra. No, sí, mira, a mí por lo menos lo que me pasaba, como tú contabas esto con el tema de Jaime Maussan, a mí me pasó acá en Chile, pero con, ¿cómo se llama este caballero? Alberto Urquiza, que es el que ha hecho la mayor investigación de Chupacabras, que de hecho el último episodio del podcast fue con él, y yo estaba, yo estaba a modo fangre. A todos los pasos. Sí, 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 el hombre sabe mucho, y claro, pues yo, no sé, yo tenía tres, cuatro años, yo vivía con mi mamá y mis abuelos, y me decían, tú, mira lo que tú querés. Yo era el niño que siempre veía cosas de animales y tal, un día me presentaron el tema paranormal en la tele, y claro, a uno se le abre como que toda esa puerta de como que, oh, no estamos solos en el mundo. Y claro, a ver, bueno, a mí, yo también he contado un par de veces que sí he visto OVNIs, como en un par de ocasiones. O sea, pero los viste aterrizar, los viste así en el cielo. No, no, los vi en el cielo. Mira, por ejemplo, lo que se me viene ahora a la mente, hace como dos años, mi padrastro me estaba enseñando a manejar, y salíamos por ahí, por la ciudad, y yo iba manejando lo más bien, y me acuerdo que nos metimos como en una calle, que es como, que no transita mucha gente y tampoco transita policía, entonces no íbamos a tener ningún problema. Y claro, en un rato yo voy concentrado en las cosas de manejar, no sé, las revoluciones, a qué velocidad voy. Y claro, mi papá me dice, oye, mira lo que hay en el cielo. Yo me asusto, freno de golpe, menos mal que no venía nadie atrás, ni delante mío. Y claro, ahí veo ya que hay una luz que se está moviendo de manera no natural, o que no sería una forma en la que se movería un avión, un helicóptero, cualquier elemento, o sea, cualquier vehículo aéreo que se conozca. Y también me pasó, creo que fue en año nuevo, 2021 o 2022, que acá siempre, no sé, se tuvieron fuegos artificiales y tal, cosa que no se debería hacer por los animales. Y claro, acá tenemos como la tradición de que salimos como, o sea, toca las 12 y salimos con una maleta o una mochila, y es como para decir que vamos a viajar mucho durante el año. Yo con mi familia hicimos eso, y después de que ellos entraron a la casa, yo me quedé un ratito ahí como afuera, porque me gusta mirarlo en el cielo, en la noche se veía la estrella, estaba bonito. Y empiezan a verse varios puntos que empiezan a formar el símbolo infinito. Y claro, yo primero pensé, ¿será como algo de drones o algo así? Pero después me acordé que vivo en Latinoamérica, entonces es imposible. Es el show de los búnkers, es el show de los búnkers que va a empezar. Claro, pero no, no. Y claro, me quedé un buen rato mirando y dije, no le veo forma de, ¿cómo se llama?, de drone. No creo que sea algún tipo de pájaro que les esté dando como por volar así. Así que dije, bueno, y tampoco creo que con satélites estén haciendo el símbolo esto infinito. O sea, si ocuparan, no sé, satélites para hacer algo así, yo habría puesto, no sé, el número del año. No el símbolo infinito. Entonces, claro, pues yo dije, esto tiene pinta de ser ovni. Tiene que ser ovni o si no es algo mucho peor que no quiero saber, ¿no? No inventes. ¿Y tú crees que ha sido un mensaje para ti? O sea, o crees que haya sido algo que tuviste que ver, le das algún significado, o sencillamente dijiste, estos cuates están jugando a Chica Tumblr del 2012 infinito. No sé, o sea, nunca le di como ese... No pensé si es que fuera un mensaje, pero mira, ahora que he pasado por otras experiencias, por ejemplo, algunos aquí en la comunidad saben que en marzo de este año mi abuelo materno falleció, y yo con mi tía tenemos como ese... No sabemos si... Bueno, mi tía sí tiene habilidad, pero yo estoy como que adentrándome en este tema de saber que realmente soy como canalizador, como ella me llama, que yo sí puedo sentir, no sé, presencias, puedo ver presencias también, porque, por ejemplo, el día que yo llegué, el primer día después del velorio, y dije, voy a entrar a la habitación de mis abuelos, y apenas entrar, vi la silueta de mi abuelo en una esquina de la habitación. Ahora, por ejemplo, igual hace unos días estuvo mi abuela materna acá en mi casa, y el primer día yo me quedé un buen rato conversando con ella en el living, estábamos los dos solos, y atrás mío yo sentía como un calor familiar, y acá en los hombros sentí como que sentí sus manos, porque eran sus manitos, yo sabía que eran sus manitos, que me las colocaba así en los hombros, como que... Entonces, por ese lado, es como que súper bonito para nosotros que sabemos que él sigue con nosotros, y que podemos tener como ese contacto. Entonces, por lo menos para mí, en ese sentido, para mi familia es súper bonito este tema. ¿El tema paranormal? El tema paranormal, sí. ¡Ay, qué bonito! Yo de temas así familiares... Dime, dime, dime tú. Ah, no, no. Nada, dale, dale. Yo de temas así familiares, que, o sea, yo sí también creo que es algo que se une muchísimo a mi familia, yo siempre le he dicho a todos que el tema paranormal... Yo no lo elegí, él me eligió a mí cuando nací. Porque uno no se hace, no sé, no sé, la cuestión está que desde que mi mamá había visto cosas paranormales, mi abuela llegó a ver cosas muy fuertes aquí en la zona rural de México, hay cosas que son de brujas, hay cosas que son de nahuales, hay cosas que son... Y uno puede decir que suena fantasioso, pero incluso ahora con las redes sociales, de repente en TikTok yo voy a contar una historia, y me dicen, ay, ¿con qué poco se espantan? O sea, eso es súper común aquí, o sea, que un nahual de repente se aparezca, o algo por el estilo. Y yo digo... ¡Ay, en serio! No sé si quiero ir, tal vez sí quiero, pero me da miedo, pero sí voy. Sí soy, ¿sabes? O sea, sí soy como... Yo soy esa que sí dice, y me da miedo jugar la Ouija, pero a ver, vamos a ver qué... No, mejor, pero sí ya. Yo jugué a Charlie y Charlie, o sea, y puedo decir que sí pasaron cosas. Sí te pasaron cosas paranormales, jugué a Charlie y Charlie. Sí, estaba con mis amigos en el colegio, pero yo sí me percaté de que ninguno estuviera soplando, las ventanas y las puertas estuvieran cerradas, y que nadie estuviera como haciendo viento, o que la mesa estuviera con algún tipo de balance. Yo me percaté de todo, porque yo recién estaba como dándome cuenta de... de estos poderes, por decirlo así. Sí. Y yo dije, ya, esta es mi oportunidad de corroborar esto. Y claro, con eso, como a ver, ya lo estoy mirando todo, estoy más atento a los chiquillos que esto que a mí, al juego, como tal. Y claro, pues el lápiz empieza a moverse. Después empezaron algunos creadores de contenido como a desmentirlo, diciendo, no, que esto pasa por tal cosa científica, que no sé qué era. Y yo decía, no, no me da como para que sea algo científico. Porque si está quieto y no hay nada como que lo altere, ¿qué más puede hacer que se mueva? ¿Enfantarlo? Exactamente. Yo, te has puesto a pensar que a lo mejor si fallecemos algún día, que eso va a suceder, estamos seguros, de repente estás haciendo casa todo aburrido, y te das cuenta de que los nuevos inquilinos van a jugar Charlie Charlie, y tú dices... Es el momento de mi no vida, técnicamente. Es el momento de mi no vida, y yo sí lo voy a espantar. O sea, yo sí soy de la idea de que algún día no paso al otro lado, yo sí voy a ser bien mala onda, yo sí voy a ser esa que los va a espantar. Igual, si tengo la oportunidad de asustar a alguien, le voy a asustar. Así que si asustan a alguien, soy yo, chicas. Totalmente aquí mismo. Todavía no, pero después de que suceda, voy a ser yo. Voy a ser, yo también. O igual ahora, perdón, volviendo al tema de los juegos paranormales, mi padrastro tiene una... Bueno, no como tal, pero sí amigos de él, tienen una experiencia, pero con la Ouija. Y eso sí está muy fuerte. Mira, ellos eran un grupo como de... ¿Qué te digo? Unos 12 chicos, entre primos y amigos. En ese grupo, mi padrastro era el más joven, y me acuerdo que justo ese día nos lo dejaron salir a jugar. No sé si tenía tarea o algo, o porque era muy tarde. Era algo así normal. Entonces los otros dicen, ok, ya, vamos a jugar al parque. Pero no fueron al parque que iban usualmente. Sino que se van a un parque como, puedo decirlo así, nuevo que habían encontrado. Y en ese parque había como una casa de muñecas, donde uno se puede meter a jugar y... Ah, la casita, no sé. Pero el suelo estaba lleno de hojas y ellos empiezan a como a escarbar y dicen, ok, sacan las hojas, como que limpian y se adueñan de la casa. Y dicen, ya, juguemos a la hoja. Ellos empiezan a... Hicieron un tablero hoja como con un cartón y una moneda. Así, súper rústico. Y empiezan a decir como que, ya, ¿qué lo estamos viendo? No, no, yo no soy. Pero ya llega un momento en el que... No, perdón. Era... Sí, sí. Empiezan a hacer esto, como a molestar, puedo decirlo así, durante como dos o tres días. Y alguien se les aparece y era un niño al que no sé muy bien cómo era la historia del chiquito, pero si no están mal, creo que lo habían matado o algo así. Esa es la verdad, tengo que censurarlo después. Sí, un chiquito, wow, es que son rústicos, ¿eh? Lo desvivieron. Bien. Pero después esto... Algo pasa con el niño y al sentir ya como que lo están molestando tanto, el niño se enoja con todos ellos. Y ahí él ya, por decirlo así, toma como el control de la moneda y empieza a escribir y dice, los voy a desvivir a todos. Pero después, cuando todos se querían despegar de la moneda, no podían. Y quedaron todos pegados, no sé, unos dos o tres minutos con la moneda, hasta que se logran despegar y a uno se le queda pegada en el dedo. ¿Adivina qué pasó con ese número uno? Se murió. O sea, pasan, no sé, obviamente les pasa esto, corren todos a su casa, les hacen una limpia, los llevan a la iglesia, todo esto. Pero conforme ellos van creciendo, han sido o desvividos o han desvivido de maneras muy trágicas. Por ejemplo, me acuerdo uno que se metió a la milicia y digamos que en pocas palabras jugaron fútbol con su cabeza. Así de brígido fue el tema. Todas las milicias de Latinoamérica son terroríficas, ¿verdad? Sí, sí, esto nos sucedió también en Colombia. Ok, sí, no me extraña. Es que muchas veces, mira, es que siento que en Latinoamérica dices algo así y es como de... Un día normal. Ajá, o sea, como de un día común en Latinoamérica, efectivamente, sobreviviendo, no. Sí, pero si lo dijeras allá afuera en Europa, se iba como, ¿cómo que con su cabeza? ¿Cómo que con su cabeza, güey? Sí, 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 o sea, ¿cómo? O sea, ¿cómo? Con la cabeza literalmente, ¿pero cómo van a jugar? ¡Oh! Exactamente, sí, sí, sí. Por eso es que, mira, yo siempre he dicho que si alguna vez ocurre un apocalipsis zombie, Latinoamérica va a sobrevivir. O sea, Latinoamérica va a sobrevivir, vamos a hacer, vamos a hacer comunidades, vamos a crecer. Tenemos potencia mundial. Pues los últimos que quedan, los últimos que quedan. Ya estaría alguien, lleve el spray para matar a dos zombies. Sí, hecho con un palillo y hecho con un elote, así nada más así. Eso es un arma, o sea, sí, 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 nosotros vamos a saber cómo sobrevivir sin ningún inconveniente. Gracias, gobiernos terribles. Bueno, yo tengo katanas, pero... Ay, oye, 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 trata de ser más modesto, por favor, Kaiden. O sea, aquí no tenemos katanas, pero pues una veladora, una veladora, sí le aviento. ¿Quién sabe qué puede pasar? Yo estoy preparado para todo. Ya vi, ya vi, ya vi, ¿eh? Ya vi, ya vi. Alguien se mete a saltar, que chuta. No sale vivo. Me imagino, me imagino. Sí, no, cuidado, rateros que se quieran meter a lo de Kaiden. Sí cortan las katanas de atrás, sí son reales. No, no, pero ya las he probado golpeando y resisten golpes que pueden... No con humanos, ni con seres vivos, pero sí... Yo sí, guardo, dije, yo los probé. Yo los probé, como que es súper normal. ¿A quién mataste, güey? Exactamente, o sea, ya aquí dichaste, exactamente. No, 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 las probé, pero con objetos. Y sí resisten. O sea, sí te puedo matar, sí te puedo mandar al lobby. Sí te puedo, sí te puedo desnudir. Sí te puedo desnudir, exactamente. Ok, ay, qué miedo. Ya, ya. Ya, mira, para pasar a otra pregunta. Ah, no, no te tenés con dar. Ya, sí, sí. Bueno, tengo hasta de estos 13 o 12 personas. Actualmente solamente quedan, si no estoy mal, dos vivos. El último que se salió del server, voy a decirlo así, fue ahora tema pandemia. Pero así mal, así como de los casos más brígidos que hubo allá en Colombia, fue uno de ellos. Sí, así que los últimos dos ya están, como dice mi patraco, con el tercer ojo bien apertado. Fíjate que mi mamá también jugó a la Ouija, pero a ella le pasaron también cosas paranormales, pero no así. O sea, ella fue que en la oficina se le fue la luz. Y ella trabaja en una oficina, bueno, trabajaba en una oficina aquí de México, que tiene muchos pisos en el edificio. Entonces, fue como decir, nos fueron a luz, ¿qué hacemos? Pues alguien trajo una Ouija, ¿no? Sí, la chica de intendencia trajo una Ouija hoy, ¿por qué no jugamos? Es que los ochentas, los ochentas, los ochentas, los ochentas. Entonces se pusieron a jugar a la Ouija y sí dice que le preguntaron si... O sea, pues pregunto, la verdad, mi mamá era muy joven, tenía 17 años, entonces eran puras chavitas. En esa época como que todos vivían más rápido, ¿no? O sea, como que a los 20 ya se casó, después ya así se fue a la vida, y como que ya era una señora a los 17. Yo a mis veintitantos, no me siento de ninguna manera así, pero bueno. Yo tengo 21, me alegro cuando me compro una moda china. Claramente, sí soy, sí soy, sí soy, pero con mis casimeritos. Y entonces, como ya estaban en esta onda de querer casarse, porque era una época donde todo se vivía muy rápido, una de sus compañías preguntó si se iba a casar con Juanito Pérez, le dijo que sí, pero después preguntó si iban a vivir felices para siempre, dijo que pues no, porque evidentemente, pero pues los ochentas, ¿no? Después otras personas preguntaron, no, mi papá se va a curar de cierta enfermedad, le dijo que no. O sea, como que todas esas cosas que preguntaron, la verdad sí se terminaron cumpliendo. O sea, esta chica que preguntó si se iba a casar con él, sí, pero, o sea, de forma así, casi mágica del universo, a las semanas enteró de que le estaba siendo infiel con su hermana. O sea, una cosa que uno dice, pero sí siguió casada. O sea, es que es la cuestión, pero ya no siguió casada. Feliz para siempre. Ay, madre, no, no, pues es que los ochentas, Keiden, o sea, los ochentas, una perdonaba ahorita, ni una. O sea, ahorita ni una perdonamos, ¿sí o no, Keiden? Ahorita ni una perdonamos. Bueno, en mi caso yo no perdono. Chicas, chicas, esténse ahí. Sí, o sea, todo se cumplió y ocurrieron cosas paranormales en el sentido de que algunas puertas se azotaron, e incluso algunas cosas se movieron. O sea, si fuera de que estaban jugando y era como, estás aquí, y las puertas se azotaron. Pero todas las del edificio, todas las del edificio, ¿te imaginas un edificio de casi 10 pisos? ¿Cuántas puertas no fueron? O sea, fue como el golpe así y ellos dijeron, ¿qué estamos haciendo? Y fue como, pero ya no nos podemos salir. Así como de verdad, como película, pero ellos así como, ya ni modo, aquí acabamos, aquí somos todas juntas o ninguna. Y ya, o sea, dates que quiero tener con mis amigas. O sea, dates que quiero así como de, hola hermana, ¿estás libre? Y si jugamos la Ouija hoy, no sé. O sea, creo que deberíamos implementarlo, no sé qué piensas. Igual sí, es un buen plan. Es un buen plan, vamos al cementerio, jugamos Ouija, después vamos por unos drinks y embujados. Sí, quién sabe. El primero que lo posean, pierde. Pierde. Fíjate que hace poquito entrevisté a unos chicos que tienen igual un canal. Sí, sí. Que se llaman Una Ruta Paranormal. Y ellos jugaron, hicieron una sesión espírita en una escuela abandonada. Oh. Se puso muy fuerte, de hecho todo está grabado. Y literal fue que lo hicieron no solito, lo hicieron con personas que están especializadas en hacer este tipo de cosas. Eran alrededor de cuatro personas especializadas y ellos dos. Y era de que terminaron poseyendo al productor. O sea, sí, sí, sí. Una cosa terrible y el productor le quería ir. Y lo peor es que una de las chicas mágicas que se dedica a eso es mi amiga. Y le pregunté, oye, pero qué onda, que se salió de control. Me dijo, ¿cómo que algo se salió de control? Me dice, sí, sí, sí. Le digo, me dice, no, eso es normal que se posean personas de repente cuando juegas algo así. O sea, es algo súper común, ¿quieres jugar? Y yo como, ¿crees que quiero jugar? O sea, sí. Me fallé sin precio. De hecho, me comentó, de las primeras sesiones espíritas que tuve, se poseyó una amiga, pero ya sabíamos que se iba a poseer. Entonces, pues ya estábamos súper prevenidas porque ella ya nos decía que una bruja vivía dentro de ella. Entonces, pues ya nada más le prestaron el gallinero, como se dice aquí en México, que significa le estás moviendo de más a lo que no deberías. Y pues la señora se poseyó. O sea, sí, entró la bruja. Y dicen que la voz cambió, la posición cambió. O sea, ya era una señora. O sea, prácticamente ya era una señora así grande, grande, y la chava tenía sus 20 años. Pero ya después terminaron y fue como de, ay, sí, es que la señora que vive en mí. O sea, literal, aquí se aplica el humor que vive dentro de mí. Sí, al parecer es algo súper común que haya poseídos cuando estás jugando a ese tipo de cosas. Pero es que a eso voy. O sea, y de hecho eso se une muchísimo con nuestra primera pregunta, Caiden. O sea, de lo paranormal. Sí, sí. Yo ver ese tipo de cosas, a mí me hacen creer. O sea, como que al principio del canal yo decía, y si es real, ¿quién sabe? Oye, posiblemente sí me han comprado cosas, pero a ver, un límite. Ahora, cuatro años después del canal yo digo, sí, es real. Sobre todo por estas personas que de repente me topo y me dicen, te lo juro que es verdad. Y me lo dicen fuera de cámara, ni siquiera me lo dicen para la grabación. Igual tengo otro amigo que se llama Lain Luna, que es aquí un conductor. No sé si ustedes tuvieron su respectiva radio de terror donde las personas hacían llamadas. Creo que no. Bueno, acá fue algo muy común en México, que era una radio de terror donde las personas llamaban antes del internet y todo, y contaban sus historias paranormales. Y en esas hubo casos muy impresionantes. Hubo diferentes conductores. Y uno de esos conductores fue a Lain Luna en una zona de Guadalajara, que es un estado de aquí de México. Y él tuvo el caso de una posesión por teléfono. Fue tan impresionante la posesión que cortando, o sea, terminando el capítulo con él, yo sí dije, me va a decir ahorita, porque se me acercó mi hijo Omar, quiero decirte algo. Y yo sí como de, me va a decir ahorita, todo lo que te dije es broma, o no es cierto, no te lo creas, porque yo estaba muy espantada. Y para colmo, mientras estábamos grabando, hacía mucho frío Caiden, o sea, estábamos así, yo traía un suéter así como este, y yo estaba así. Y de repente me tocaba a mí hablar y ya era como de, y de repente ya era como, y fue como que el productor dijo, ¿perdiste el aire acondicionado? Y el otro como de, no. Y fue como de, no es cierto, estábamos muriendo de frío ahí. Y luego ya me vuelvo a sentar en la silla y ya no hacía nada de frío. Y fui como, ok, de por sí en esa radio, en esa radio ya han pasado cosas paranormales, pero bueno, te voy al punto. La cuestión está en que terminando la entrevista con Alain, ya cortamos, corte, vámonos a nuestras casas. Me dice, quiero decirte, Mar, que ese caso es completamente real. Ese es uno de los casos que a mí me arruinó la vida. O sea, me hizo irme mal. O sea, uno de los productores casi muere también. Yo perdí mi trabajo, perdí muchas personas, perdí muchas cosas. Y es el caso que más me ha dolido. Y para mí es muy impactante. El caso consta, un hombre llamado Omar llama a la cabina de Alain y le dice que hay una mujer que vive con él, pero que es una mujer fantasma, que a veces le gusta meterse en él. Y todo va bien en la llamada hasta que de repente toma posesión esta mujer. y empezamos a escuchar la voz de ella, que es impresionantemente aterradora, que como él dice, o sea, cualquiera puede hacer un efecto de voz. O sea, cualquiera puede llamar y de repente algún increíble locutor puede cambiar la voz a la de una mujer. Pero en este sentido, la voz de la mujer te genera un escalofrío horrible. O sea, yo lo escuché antes de conocer a Alain y yo dije, Dios mío, o sea, ¿qué es esta voz? Y la voz le está diciendo algo como de, tú no vas a poder conmigo, yo soy más poderosa que Dios, yo soy más poderosa y soy mucho más grande y yo pertenezco a una legión de mucho, mucho más alta que la del Ser Supremo, así como que estaba diciendo eso. De repente cortan, vuelve a llamar otro día y en esta ocasión ya está completamente poseído, ya llamando poseído y está diciendo, pues, cosas bastante personales de Alain. O sea, de repente le tira el nombre completo. O sea, antes de cuando no había internet donde googlear y le dice, eres Alain, bla, 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 bla. Ya, y no me crees, pues entonces te va a dar más información. Tu productora, el que está ahí, su esposa trabaja en esto, en esto, en esto, en esto, en esto. Y el productor del lado está así como aterrorizado, le dice, no, yo no tengo esposa. Pero se nota el silencio en la cabina, como hasta le dije, yo escuché las miradas, puede ser una contradicción, pero es de esas veces en que uno, uno no habla, pero se ve al otro, ¿no? Y sabes a qué suena eso, es algo muy extraño, no sé si sabes a lo que me refiero. Y le dije, yo escuché esas miradas y me dijo al cortar la grabación, sí, o sea, en efecto, nos miramos espantados porque yo sí sabía que mi amigo sí tenía una esposa, a pesar de que él decía que no, para poder cuidarse y sabía que trabajaba en un banco y la forma en la que esta mujer hablaba, así como, ay, los voy a destruir y cosas así y no voy a dejar nunca a Omar y siempre voy a poseer de él y cosas así. A mí me, a mí sí me hacen muchísimo reflexionar acerca del tema paranormal, mientras más cerca estoy, más digo, es que esto es real, o sea, no puedo ya empezar a negar y decir, puede ser efectivamente una broma, puede haber sido efectivamente algo más, pero tantas coincidencias, tantas cosas que uno a veces no quiere ver. Siento que hay personas que son muy piedras y dicen, esto, esto simplemente fue una cosa del destino o algo así, o simplemente todo estaba confabulado para que algo sucediera así, pues aún así a mí me causa muchísimo miedo, o sea, yo ya no puedo negar que algo más existe y que nosotros no tenemos ni siquiera el poder de controlarlo y eso es lo que nos causa tanto temor, que como humanos siempre tratamos de controlar las cosas y decimos, somos los seres principales del universo, nuestro egocentrismo, de los animales, que los humanos somos el ser uno, ¿no? Aunque, pues nada que ver, nada que ver, somos las personas más destructibles, somos los seres más destructibles de toda la historia, no sabemos, tenemos garras, no tenemos dientes, bueno, no tenemos colmillos, ¿con qué nos vamos a defender? Exacto, deja una persona en el bosque sin nada y no dura la semana. Solitos no podemos, tenemos que hacer nuestras armistas. No sé que ya sea como alguien que esté muy especializado, pero así una persona normal, no sé, tú o yo, nos dejan una semana, mira, yo creo que por lo menos aguanto uno o dos días, pero yo al tercero, yo me enfermé o, oye, me llevo un ataque de ansiedad. Yo en el primero estoy arriba de un árbol así gritando, y de repente me subo a otro grito, por favor, y así se me fue los 17 días, sí, 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 no, 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 o sea. Te vas contestando. Sí, a eso voy, o sea, como que ya, ya con tantas cosas, con tantas historias que de repente me manda la audiencia, que yo digo, esta persona no creo que se haya tomado el tiempo, perder el tiempo, o sea, en escribirme una historia ficticia para que la cuente, ya llega un punto en el que digo, y aún así mantengo el pie ahí, Caiden, o sea, de repente digo, no, 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 a ver, aterrízate, el hecho te está sugestionando, pero ya tantas historias, tantas cosas, tantas vivencias de compañeros que han estado en posesiones, que han estado en exorcismos, que han vivido mesas espíritas, que han jugado a la Ouija, les han pasado cosas, a mi mamá que le ha pasado cosas, a mi papá también, a mis abuelos, mi abuelo fue militar aquí en México durante toda la época de 1920, cuando estaba, pues, peor el asunto, entonces llegó a encontrarse con el diablo, llegó a encontrarse con cosas paranormales, o sea, llegó a encontrarse con seres en la selva, esas historias de personas que son militares y ven cosas en las selvas, yo le puedo decir que sí, 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 o sea, es completamente verdad, mi abuela que se tocó con brujas, de brujas, 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 o sea, no me refiero a la brujería mexicana, que también es muy válida, esta brujería que es tradicional, con hierbas, con muchas cosas, no, yo hablo de las brujas que se quitan las piernas, que se sacan los ojos, que se quitan los brazos, y así vuelan, y vuelan en bolas de fuego, entonces ya, 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 te digo, uno no lo elige, lo elige la vida, y yo, de hecho, le decía, no recuerdo quién le dije, creo que el mismísimo Rix, le estaba diciendo, yo jamás me imaginé en mi vida, que es que, de hecho, cuando grabamos, él llegó y le pregunté qué historias vas a traer hoy, y me dijo, traigo unas de unos vampiros, traigo una mujer, de una virgen poseída, y entonces ahí reflexioné sobre mi vida, ahí, y yo dije, ¿en serio? Estoy viviendo el sueño de que hoy voy a trabajar hablando de vampiros y de vírgenes poseídas, no, no, no lo elige, y ya, discúlpame, yo no hablo mucho, hablo mucho, párame el tren, párame el tren, porque yo soy bien plasticadora. No, tranquila, no te preocupes, ya, mira, la siguiente pregunta, vamos a decir la tercera. No, man, ya, vámonos, vamos rápido, porque, mira, es que tú me agarras así, yo hablo mucho, o sea, sí que... No, tranquila, sí, 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 sí. A mí no me preocupa, sí, a mí el tema me encanta, así que... Ah, ok, perfecto. Me cumple el tema. Ya, mira, ¿qué opinas sobre el tema brujería? Ahora retomando un poco el tema de las brujas, ¿no? Estos... Hablando de brujería de amarres, o hablando de la brujería de las que se roban a los niños. La segunda. La primera como que... No, ¿qué dices, Cállate? Es que nunca te han hecho un amarre, ¿verdad? Veo, espero. Ese es bien potente, o sea, la brujería, yo siempre he creído que para que un trabajo de brujería te pegue es porque tienes que creer en ella, ¿no? Lo del tema de los amarres, el tema de... Es que no sé, ¿allá en Chile es común eso? Eso de que quieran amarrar a una persona y hagan rituales y de repente lo entierren en el panteón para que se muera y se pudra poco a poco, o sea, ¿eso es común allá? ¿Qué onda con México? ¿No? No, o sea, o sea, por lo menos en mi círculo no es algo que se hable y creo que tampoco lo he escuchado. Ok. Sí, ya si se ha hecho, creo que se hace poco. Es que ahí está la cuestión, o sea, creo que México está mucho más cerca de Cuba, que también tiene muchísimas prácticas con el palomayombe, con la santería en general, que somos una combinación de santería, brujería mexicana, tradicional, o sea, somos una combinación de un montón de cosas. Y en ese sentido, cuando hablamos ya de las brujas reales, o sea, son reales todas, porque me ha tocado de verdad conocer a personas que practican la brujería. De hecho, tengo un conocido, un amigo que es satanista, que me dijo así, cuando lo conocí fue como de, oye, te invito al canal, que no sé qué, y me dijo, le digo, ¿qué onda contigo? Y me dice que ha tenido una vida muy trágica, él me dijo que había tenido una vida muy trágica, porque privaron de la vida y hicieron cosas muy feas a su novia, unos tipos. Y entonces esos tipos, pues jamás los agarraron, pero él sabe dónde están. Y me dijo, no te preocupes, ellos están paralíticos, sufriendo toda su vida, y así va a pasar siempre. Y fue como, ¿cómo? ¿A qué te refieres? Y fue como, sí, los tengo bien trabajados. Y con, bien trabajados, es, hice un ritual para que ellos no puedan pararse, para que no puedan, para que sean vegetales, que sigan sufriendo, y que literalmente estén viviendo en sus desechos toda su vida. Entonces yo digo, ok, o sea, eso es algo común en México, o sea, eso es algo muy común que se da acá, entonces por eso te pregunto si allá es común, porque aquí sí es muy común que eso pase. No, acá sí es que, en un caso así, no sé, ya, te mandan a desvivir, pero no con temas de brujería, por lo menos lo que yo he escuchado. No, sí, 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 sí. Por eso cuando hablaste de brujería yo dije, ¿de cuál hablas? Entonces, a ver si algún día, algún día en la vida se te va a venir acá a la Ciudad de México, hay un mercado especializado en brujería, que es el mercado de Sonora, así se llama, en donde encuentras todo, Caiden. Tú no sé qué quieras, ¿quieres un niño? ¿Quieres un hueso? ¿Quieres un animal? ¿Quieres qué? ¿Quieres una mujer? ¿Qué quieres? O sea, ¿está muy, está muy orgullo esto? ¿Está muy orgullo? ¿Está muy orgullo? Pues, y diga, para mí, ya creo que es un problema. Ya me da miedo México, creo. No, no les dé miedo, nada más es esa parte, es esa parte del mercado de Sonora, que está fea, o sea, sí, sí, es como que en cuanto me cueste un cráneo. A mí en México, por eso, cuando me dijiste, si piensas ir, yo estaba pensando, si en algún momento tengo que ir, pero, pero espero que no me pase nada. Y si vienes, nos dices para llevarte y que no pase nada, pero, o sea, yo he ido, yo de hecho ahí rescaté a mi perrita, porque iba a ser utilizada en un ritual de brujería. Sí, o sea, ahí yo rescaté a una perrita con la que ya me quedé, iba a ser utilizada porque estaba ahí junto a las gallinas y estaba ahí junto a cosas para hacer rituales, los chivos, de hecho, es un mercado en donde tú vas a poder encontrar todo lo que tú desees, todo lo que tus deseos más íntimos quieran, ahí lo vas a poder encontrar. Si quieres un cráneo, si quieres un hueso, si quieres piel de víbora, si quieres un cocodrilo, si quieres un león, ¿qué necesitas para tu ritual? Puedo encontrar el One Piece. ¡Ay, hombre! ¡No, hombre, no, hombre! ¿Te imaginas? Te ríes cuando lo ves. Igual que el Vitor, ¿no? Yo creo que ellos saben qué es el One Piece, ¿eh? Ellos saben, y no son los amigos que hicimos en el camino. Pero, entonces, este, disculpe, qué friki, ¿no? Pero, este. Mírame fondo. Exactamente, entonces, sí. Y va por ahí. Así que el tema de la brujería en México está en esos dos lados. En el de, me gusta un hombre y lo voy a tener porque, y sí, y les dan un montón de cosas y brebajes y eso es cierto, hasta el, le voy a quitar la vida a ese cuate, lo voy a dejar paralítico y pasa. Hasta el tema de las brujas, que son más comunes en el área de las afueras de la Ciudad de México, más en las urbes. Entonces, donde se cuenta que tú debes de cuidar muy bien a tus niños porque probablemente una bruja se los puede llevar. La técnica que normalmente utilizan este tipo de entidades es que hacen que la madre se quede dormida y que no pueda despertar y el papá también. Entonces, el niño, cuando lo encuentra la mamá, de repente ya lo encuentra en el piso, como que lo están arrastrando. Así en su, sí, 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 así totalmente cubierto en su cobijita, así está siendo arrastrado y la mamá no se puede despertar porque está en la parálisis del sueño. Entonces, tienes que hacer una oración o tienes que decirle de groserías a la bruja que está por ahí cerca y que está tratando de llevarse al niño. Las personas que no han tenido tanta suerte, desgraciadamente, terminan encontrando a sus hijos ya con la piel nada más, sin sangre, sin músculo, sin nada. Y ya saben que fueron las brujas. En algún momento mi abuela llegó a ver una de estas brujas reales. Ella es de una zona igual, bastante alejada de la Ciudad de México, un estado que se llama Oaxaca, y recuerda que ella tenía siete años cuando de repente escuchó como todos los pobladores empezaban a gritar, esa es la bruja, amársela, no sé qué carajo. Para ella fue muy impresionante ver como una mujer o los restos de una mujer que eran solamente el tronco, sin piernas, sin brazos y sin ojos, era arrastrada por toda la plaza pública, así amarrada a un caballo, o sea, y la estaban arrastre y arrastre echándole un montón de cosas y seguía viva. Luego la pusieron en el ayuntamiento para que todo el mundo la viera y se burlara de ella y le echara de cosas y la insultara. Y la bruja no paraba de reírse y no paraba de decir que todos le iban a pagar y no paraba de decir que se iba a vengar y no paraba de decir. O sea, la bruja seguía hablando, a pesar de que solo veías un tronco humano ahí. Y ella dice que lo vio y se desmayó, o sea, si dijo... No, yo solamente le veo las franceses y ya me desmayé. Sí, 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 sí. Y eso se ha visto también en las bolas de fuego muchísimo en México. Incluso aquí en la ciudad, en una colonia que se llama San Rafael, también ahí vivió mi papá mucho tiempo, y dijo haber recordado cómo se metieron las bolas de fuego como buscando a alguien en la casa. O sea, se metieron hasta la casa, en la zona urbanizada de la Ciudad de México. Pero era una vecindad y terminaron llevándose a un niño que vivía arriba, que acababa de nacer y que no estaba bautizado. Y lo vieron, vieron cómo estas bolas de fuego lo agarraron y se lo llevaron. Así que, o sea, cuando vengas a México caerá. Tenemos que visitar muchos lugares, tenemos que ir a muchos sitios porque sí, sí, el tema, el tema brujería en México puede tener muchos detractores, pero a fuerzas que alguien ha visto la bola de fuego, ha sabido de un amarre, ha sabido de un entierro, que también se le llama cuando haces un hechizo para que la persona se vaya pudriendo poco a poco y se vaya enfermando, y cosas por el estilo. Así que, bienvenido, bienvenidísimo. No, mira, aquí, por ejemplo, el tema brujería se ve más que nada en el sur del país, que es de donde yo soy, extrañamente. O sea, donde nací, ahora vivo en la zona central. Pero allá más que nada, no sé, es bien conocido los brujos de Chiloé, que sí, son malillos, pero ellos no se transforman esto en, ¿cómo se llama?, en bolas de fuego, como que estas bolas de trapo, que dicen allá. Acá algunos se transforman en el tuve-tue, o en el chonchón, que es que se sacan la cabeza y las orejas se transforman en alas y acá abajo les salen como unas patas de ave. La nariz igual se entiende un poco. Sí, de hecho, Daniel Castillo, de nuestra compita, que él estudió brujería, todo este tema, está muy entrado en el tema de la brujería acá en Chile. Sí. Y él nos contó que él ha visto cómo brujos se han transformado enfrente de él. Bueno, se han sacado la cabeza y tal. Pero también hay otra versión como, diría que es más como la bruja, puede serlo acá, o sea, puede serlo así, que es una mujer que en una baila o, ¿cómo se le llama?, que es como un sartén chiquitito, puede serlo, ahí deja, vomita sus intestinos y se transforma en algún tipo de ave, que se le llama la voladora. Y es como la versión de allá que se transforma, no sé, en un pavo o algo así. En el guajolote, sí, es que nos gusta más exótico, nos gusta el guajolote. No sé, acá, no sé, es como un aguilucho pequeño, es como un águila, pero chiquitita, de color café con blanco. Y se transforman en esta cosa, y claro, ahí van haciendo las suyas y no sé si raptan niños o todo eso, pero también me acuerdo haber escuchado que se transforman esto en, ¿cómo se llama esta cosa? Ah, en ovejas. No sé, en el tema, en el campo, como que se transforman en alguna oveja, y no sé, para robarse al niño, se camuflan, y a lo que se duerma la gente, matan garijos de changa y son. Ok, y eso sí no me la sabía, ¿eh? Órale, es tan buena. No, estás del sur, del sur de mi tierra. Por eso te gusta tanto lo paranormal, imagino, pues ahí creciste. Sí, sí. Y de hecho, mira, ahora con la pregunta, bueno, de las historias que te han mandado tus escritores, o que tú habías encontrado, ¿cuál es alguna que te haya marcado, o que te haya dejado pensando cómo es que esto realmente ocurrió? Hay muchas. Yo siento que es complicado porque muchas de ellas normalmente me dejan con esta sensación de ¿y qué pasó con tu vida después de esas fías? ¿Escuchas ese pip? Ay, es que había un pip aquí que dije, ay, no se lo voy a acordar en la grabación, no. Pero hay una corta que me dejó pensando bastante en la salud mental, y en cómo algunas personas que tienen diferentes habilidades, a veces son confundidas con un problema mental. Creo que... Es una historia corta, que cuando yo la leí, me quedé pensando en... ¿Será que las personas con poderes sí existen, pero las llevaron a tantos hospitales psiquiátricos que ahora ya se esfumaron y ya no podemos tenerlas? En alguna ocasión, una suscriptora me manda correo diciéndome que ella trabajó durante mucho tiempo haciendo su servicio social como médico en un hospital psiquiátrico muy grande de aquí en México, que también fue catalogado como una de las instituciones más crueles que haya existido en el país. No solamente crueles, sino que también, por paradójico que sea, ahí nada más iban personas que tuvieran mucho dinero. O sea, te estoy hablando que ahí fueron grandes, grandes personalidades de México, del... podría decir que incluso del mundo, algunos sujetos. Y eran tan graves los problemas que tenían que había entre los internos un hombre que se comía a sí mismo. Era un hombre que decía que ya no quería existir y que quería desvanecerse. Y entonces, cuando lo descuidaban, de repente ya veían que le faltaba una parte del brazo, ya veían que le faltaba una parte de la pierna. Así se iba constantemente. Algo normal en esta institución psiquiátrica. Vaya. Y caí de como, ok, bueno. Me da más miedo México cada vez que hablando. No, ya, ya, ya. Tranquilo, vienes con nosotros. Y este... Esta chica estaba en su ronda. Era un hospital psiquiátrico muy grande, que era una cazota prácticamente, y tenía unas rejas enfrente y aparte seguridad. Ella dice que se asomó por la ventana alta y vio que en la parte de abajo de la reja estaba asomándose del otro lado, ya de la reja, como que ya lo hubiera pasado, este interno que se comía a sí mismo. Y de hecho, y como que ya, 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 ya se había escapado. Y entonces este interno estaba, pero este interno estaba así agarrado al barrote, y veía así hacia todos lados, y fue como si sintiera la mirada de ella, y la volteó a ver. Y se vieron de frente, fue como un... Ya nos vimos, tú y yo. La chica, aterradísima, va con toda la seguridad y les dice, se me acaba de escapar el interno 56, se me acaba de escapar, no sé cómo se escapó, pero si se va, no sabemos si se come solamente a él, puede comérsela de más gente. No sabemos exactamente qué pase. Desplegaron sistema de seguridad y todo, y nunca lo encontraron. Regresan a la cuarto donde estaba él, abren la puerta y estaba dormido. Y entonces, la chica se quedó como, ¿qué onda? Y lo despiertan. Y entonces este cuate, nada más se sienta, la ve y le dice, yo también te vi. Entonces, ajá, exactamente, dijo, yo también te vi. Estabas en la ventana. Y para ella fue algo muy impactante, que dijo, empezó a reflexionar y a decir, ¿y si esta persona se está comiendo a sí mismo más bien por una onda de querer desaparecer, por que tiene una habilidad que no quiere tener? O sea, ¿cómo...? ¿Cómo que un sueño astral, puede serlo así? Prácticamente. Prácticamente, como un viaje astral, exactamente. Entonces, ¿cómo es que...? O sea, imagínate ver a una persona que se come a sí mismo y decirte, yo también te vi, estabas en la ventana. Y que siempre estuvo ahí. O sea... Es complicada, pero yo digo... Y yo sé que estas historias son reales, porque esta persona es bastante cercana, o sea, fue parte de mi familia durante mucho tiempo. Y es de esas cosas que vivió, que... O sea, uno sí tiene que aceptar que las cosas paranormales también pueden estar ligadas a las cosas mentales. Y estábamos en una época en donde prácticamente eran los 50, los 60 en México, donde todavía había terapia de electroshock y cosas muy feas. Entonces, no sé, ¿qué piensas, Caiden? ¿Qué piensas de esta historia? O sea, que basándome en mi experiencia paranormal, yo que he tenido, no sé si la desgracia, puedo decirlo así, de que desde muy pequeño he estado con psicólogo, psiquiatra, todo esto. Me acuerdo, de hecho, que una vez un psicólogo me dijo que yo tenía principios de esquizofrenia, porque muchas veces, hasta el día de hoy, me pasa que veo esto como la silueta de personas, pero siempre es en el mismo lugar. Por ejemplo, yo aquí salgo de mi habitación, estoy en el segundo piso, y hay como un mini living, y tiene una ventana grande. Esa ventana da el patio, y yo, a mí usualmente me gustaría caminar al patio. Y siempre que, no sé, veo de reojo, antes veía la silueta de una chica, como de unos veintitantos, pero ahora con lo que pasó con mi abuelo, veo la silueta de él. Entonces, claro, porque a uno le digan, tienes mercípio de esquizofrenia, y basándome, bueno, ahora eso fue hace tiempo, pero claro, para uno como que igualmente le choca ese tema. Así que... Tienes poderes, Kaiden. Perfecto. Has llegado a pensar que, yo también creo que muchas de las apariciones fantasmales son recuerdos del pasado, o del futuro. Como que, no sé si has escuchado de estos loops en el tiempo, que de repente, tengo amigos que de repente dicen, yo vi a una persona ahí sentada, te lo juro, y cincuenta años después, estoy exagerando evidentemente, porque no se iría vivo ni se acordaría tal vez, pero pon tú, veinte años después, voy viendo a mi esposo, que conocí hace cinco años, ahí, sentado, y me di cuenta de que era él. O sea, ¿nunca te ha pasado eso? No, creo que no. ¿También alguna vez es historia? Tampoco de alguien en el discurso, creo que, o sea, de mi discurso familiar o de amigos, creo que no, tampoco les ha pasado algo así. Lo está interesante el tema, me dejó pensando. Sí, 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 o sea, yo tengo una amiga que le pasó justamente eso, ella dice que de repente escuchó, ella dice que está en su computadora, y de repente escuchó cómo su hermana gritó, no, ¿cómo fue? Su hermana tiró un vaso, se escucha cómo se cayó un vaso, se rompe, su hermana grita, y entonces, ella va a ver, y le dice, ¿qué pasó? No, pues es que acabo de ver cómo dos conejos, uno blanco y uno negro, entró de la puerta del patio, y el vidrio que se rompió, no, ¿cuál vidrio? ¿de qué me hablas? Ok, ¿y qué conejos? Y no había nada. Y uno dice, ¿conejos fantasmas? Pues quién sabe. Pues bueno, o sea, no recuerdo si fueron cinco o diez años después, ya grandes, o sea, esas eran niñas, ya adultas, de repente, o sea, se les fue la onda, y efectivamente en un momento adoptaron un conejo negro, un conejo blanco, y fue prácticamente el universo así, como conspirando, o sea, lo que pasó fue que, ya esta chica, mi amiga, estaba lavando los trastes, y entonces, cuando se le cae el vaso a ella, o sea, a ella misma se le cae el vaso, y al momento en que se le cae el vaso, la otra está abriendo la puerta, y grita, ¡ay! ¡se metieron! Y fue como el, yo fui la que tiró el vaso, o sea, fue como un, ¿qué está pasando? E igual vecinos que de repente me dijeron, es que en la casa de frente se aparece algo, o sea, una casa de enfrente estuvo construyéndose diez años, y todos los trabajadores se iban, se iban porque decían que alguien se aparecía, había una persona pelirroja que se aparecía en el pasillo, o sea, mientras más iban construyendo la casa, por allí iba pasando la entidad, era una cosa muy rara, pues bueno, apenas, 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 que ya se terminó de construir, ya se vino a mudar la familia, se mudó una familia francesa, y el esposo de la niña, que yo conocí chiquita, es pelirrojo, y como que entendieron todo, fue como un, claro, era el esposo de mi hija, que estaba pasando por ahí, y no era un fantasma, era un recuerdo del futuro, algo muy raro, bueno mira, ahora que lo expliqué así, me pasa, por ejemplo, bueno, hasta hace un tiempo, me pasaba muy seguido, que escuchaba la voz de mi mamá, llamándome por mi nombre, pero siempre era como, no sé, mi mamá siempre me llama, no sé, me dice, puede ser que esto, Kaiden anda a comprar, por ejemplo, pan, pero por lo general, cuando yo la escuchaba, se sintió como una voz de ayuda, no así como que de sufrimiento, pero así como que necesito tu apoyo, entonces, no sé, yo estaba caminando, no sé, afuera en el patio, estaba acá en mi habitación, y escuchaba la voz, y bajaba, o la iba a ver, le decía, me llamaste, pasó algo, y mi mamá siempre me decía, no, no pasa nada, ¿por qué? y claro, después de un tiempo ya, o sea, siempre me pasa que, me llama, y me quedo un rato, pensando, sí como que, verificando, a ver, me está llamando la verdad, o no, entonces, lo asocio, a eso, un poco, tal vez, son los fenómenos paranormales, Kaiden, tal vez, quien sabe, sí, ya mira, ahora vamos a pasar, al tema de los criptivos, que creo que es el tema, que más te estás, te estás aguantando, es que, ¿sabes qué onda con los criptidos? a mí me ha costado muchísimo trabajo, a la investigación de ellos, o sea, siento que yo soy más del criptido, de urbano, por ejemplo, has escuchado, de, no, no creo, porque eres de allá, pero, hay un mito, de una rata gigante, en el metro de la Ciudad de México, sí, 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 lo he escuchado, sí, ay, qué bueno, es que soy muy friki, perdón, perdón, perfecto, ese mito, a mí me parece, muy interesante, porque esa rata, no solamente la han visto, en el metro, o sea, es una rata, o sea, ¿se acuerdan del mercado, que les hablé, el mercado de Sonora? el mercado de Sonora está aquí, la Mercedes está aquí, el metro está aquí, o sea, todo está unido, ahora, tengamos contexto, digamos que es un triángulo perfecto, ¿no? El mercado de Sonora, el mercado de la Mercedes, y el metro, entonces, imagínense que estos son grandes mercados, que uno produce desechos, de un tipo extraño, el otro produce desechos, del tipo vegetal, porque son muchas verduras, y el otro es el metro, donde, pues, pasan muchas cosas, entonces, se cuenta, que esta rata gigante, fue una rata normal, en algún momento, que empezó a alimentarse de más, de cosas raras, que salían del mercado de Sonora, y de cosas que nacían, del mercado de la Mercedes, y de cosas que, pues, a lo mejor se encontraban en el metro, y ahí es donde duerme, y lo peor de todo, es que los trabajadores de estos mercados, me faltó uno, que es el mercado de las flores, o sea, son tres mercados, así, el de brujería, y cosas, este, varias, el de las frutas, y el de las flotas, flores, o sea, están así juntitos en México, entonces, esos tres, que se conectan, y también comparten muchas cosas de basura, y demás, los trabajadores mismos dicen, la rata gigante, si existe, porque la hemos visto de noche, y es una ratota, señora ratota, o sea, si es una ratota, yo creo que es de un metro, dos metros, o sea, gigante, que de repente la escuchan, y come, come de los desechos, ya se ha alimentado de eso, ya ha dejado crías, y es una cosa, que te la puedes encontrar, en algún momento, en el metro, de la Ciudad de México, porque está cerca, y se mete a los túneles, y pues ahí vive, así que, pues quién sabe, bienvenidos a México, ay, pero está bien chido, está bien chilo, no, pero a eso sí sería algo, que me gustaría, sí, eso sí te gustaría ver, ¿no? estaría bueno, estaría buenísimo, ese tipo de entidades, por ejemplo, las que son muy, muy mexicanas, me gustan, los skinwalkers, no sé si tal, maravilloso, maravilloso ese tema, el tema de los skinwalkers, yo también, era como medio, pero es que, así, no es cuando empiecen, el terror, gente, o sea, uno duda, y ustedes, ustedes probablemente, que están viendo esto, digan, yo no creo, los skinwalkers, que me está hablando, una rata gigante, Mar, pero si ya me lo dijeron, 100 personas en los comentarios, si ya me lo dijeron, 100 personas, mandándome mensajes, diciéndome esto existe, skinwalkers, está muy relacionado a los nahuales, ¿no? Tengo entendido. Ya, ya necesito que, ya dejen de juzgarme, por decir estas cosas, porque yo inicié con ustedes, yo inicié diciendo, el sistema de los nahuales, como que está rarito, ¿no? Ay, no, no está rarito, porque he subido videos de TikTok, hay una historia que me gusta mucho, que es el nahual del IMSS, el IMSS es el Instituto Mexicano de Seguro Social, o sea, como el Hospital Popular de México, y de un nahual que se apareció en una de sus clínicas, porque sobre todo en la onda de, en la onda de la periferia, las clínicas están de repente muy solitas, de repente como que no hay mucho, y en esta ocasión, una familia va a una de las clínicas, que ya está a punto de cerrar, con su hijo en brazos, diciendo que se había roto la pierna, la doctora sale, intenta ver qué es lo que tiene, pero le dice, no te puedo mostrar, necesito que sea adentro, y fue como, bueno, está bien señor, la doctora los mete a la clínica, y cuando le quita la cobija, a este chico que tenía la pierna rota, se da cuenta de que, tiene piernas de perro, entonces, sí, entonces, ella, para ella, dice que su cerebro hizo como shock, como que no, no entendió qué sucedía, porque uno como doctor, se prepara para el, desastre, pero no para el desastre, no para ese tipo de desastres, exactamente, entonces, ella se desmayó, se desmayó, la de intendencia, lo sacó, de hecho, fue muy gracioso, porque la que me mandó la historia, fue la hija de la de intendencia, que dijo como, bueno, pues ya se desmayó la ñora, pues con cuidado, váyanse, porque ellos están súper acostumbrados a eso, o sea, y yo decía, ¿a poco sí? La narro en un TikTok, y en todos los comentarios del TikTok, es como de, con, con, tampoco se espantan, ay, pero si eso es súper normal, ay, primera vez, o sea, vaya, sí, 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 o sea, es como que el tema de los nahuales en México, ya dejé yo de verlo como una fantasiosidad, y más como una cultura, que probablemente sí existan, más bien, sí existen, pero no son tan, o sea, los satanizaron durante mucho tiempo, diciendo que el nahualismo era una huella del diablo, que si el diablo, tengo entendido, perdón que te interrumpa, no, dime, dime, no me acuerdo en qué cultura era, no sé si los mayas o los aztecas, que eran como guardianes del despueblo, entonces, fue como que, no sé, aparece la cristianización, puedo decirlo así, y, vaya, la iglesia, y dicen, no, esto es del diablo, que esto, no sé qué, entonces, claro, yo creo que, bueno, obviamente, que a base de eso, es que todos dicen, no, es que el nahual hizo un pacto con el diablo, que tal, y no, o sea, lo más problema es que, hasta donde yo sé, hay gente que, son, ¿cómo se llama?, es de herencia, el tema nahual, si es un don, o sea, es un don, y también lo puedes desarrollar, se supone que tú, o sea, se supone que el nahual no se convierte, en algo que no es, se convierte en su esencia más íntima, o sea, por ejemplo, habrá personas que se quieran transformar, en un lobo increíble, pero su esencia íntima, es un ratoncito, y ni modo, así como el patrón, yo soy un mapache, sí, yo soy un mapache también, seguramente, yo soy un mapache, yo soy un mapache seguramente, pero mapache es el más grande del mundo, sí, claro, 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 entonces, muchas personas, o sea, según yo, tú también puedes ir avanzando en el nahualismo, y todo eso, sí, claro, pero ya es de esas cosas que uno, tal vez porque vive mucho en la urbe, porque vive muchísimo en la ciudad, dice, ay, qué fantasioso, hace poquito hablaba también con otra creadora de contenido, que le conteste a mi historia, y me dijo, es que me cuesta mucho creer, y le digo, es que no se acerca de creer, es acerca de ver, claro, y yo entiendo que es normal, este repeluz, a estos críptidos, igual, no sé si conozcas a Oxlack, sí, sí, justamente Oxlack, hace mil años, hace mil años, cuando fue el primero que entrevisté, le pregunté cuál era su críptido favorito, y me dijo que de un alacrán gigante del norte de México, que a lo mejor sí es real, o sea, yo le pregunté, cuál es el que más probable que es real, me dijo, es un alacrán gigante, en mi idea sí, a lo mejor sí puede existir en alguna parte, ¿no? Yo ese alacrán no he sabido mucho, pero sí he sabido más del nahualismo, ¿qué piensas? rígido, o igual, la otra vez, ahora hace poco, en el directo que hizo Rix, esto con el tema de las llamadas en vivo, que hablaron de este tema, de las arañas gigantes, creo que del norte de México, entonces, claro, pues uno lo piensa, y, es muy probable que esas criaturas sí existan, claro que existen, estamos descubriendo nuevas criaturas constantemente, estamos descubriendo nuevos animales, los críptidos nacen de eso, hay críptidos que se han convertido en animales, según yo tengo entendido, que hay críptidos que al final, el Ocapi, por ejemplo, que es un pariente de jirafa, se dijo por mucho tiempo, que nada, que no existía, que tal, pero sí existía, era un pariente de jirafa, que parece cebra, y, exactamente, entonces, yo por eso ya digo, a lo mejor, o sea, yo digo, si me dices que existe, te creo, ojalá te lo encuentres, para que lo podamos ver juntos, juntas, y entonces disfrutemos, porque yo ya, 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 ya dejé de negarme, ya de repente, igual platicando con otro creador de contenido, que se llama Pepo, de repente, me cuenta unas historias, que yo digo, me lo juras, y me dice, yo lo vi, te lo juro que lo vi así, y dije, guau, es que Pepo, a veces se saca algunas cosas, cuando dice, ¿cómo es posible? Sí, y uno dice, le digo, me lo juras, porque yo todavía tengo el pie, en la ciencia, y todavía tengo ese pie ahí, y me dice, pero es que te lo estoy jurando, y yo digo, ya, ya me rendía, ya digo, lo tomo, pero me depende mucho, sí, sí, exactamente, entonces, pues por ahí va a caer. Ya mira, ahora te voy a contar la historia, que te decía, que va ligado un poco con este tema de los cambiappeles, que era el tema de la última pregunta, Coltaucos, Chile, 2013 o 14, por ahí, esto me lo contó un amigo, muy cercano, que yo sé cómo es, y para nada miente con el tema paranormal, y tampoco con ningún tema, es muy sincero, así que, les aseguro que esto es 100% real, y él me cuenta que, está, no sé, como en media, que es como secundario para ustedes, tenían que hacer un trabajo en cine, tenían que hacer como un pequeño cortometraje, así que como, la ciudad, o el pueblo de Coltaucos, es muy, muy pueblo, es muy campo, y está muy, está rodeado por varios cerros, ellos, él con su grupo de, de compañeros, dijeron, ya, vamos al cerro, y grabamos, lo que tengamos que grabar, estuvieron la tarde ahí grabando, terminan, y dicen, ya, oigan, ya que terminamos, aprovechemos, y hacemos una fogata, y tomamos tecito, porque, andaban con esta, cosita que es para entrar al agua, así que me fue el nombre, una tetera, sí, y ya estuvieron tomando té, no sé, eran como tipo 6 de la tarde, y detrás de, de mi amigo, todos empiezan como a mirar, mucho a esa dirección, él dice, ya, oigan, oigan, que está pasando, se gira, y, me juró, de hecho, acá tengo el dibujo, ahí, de lo que vio, de que vio, un lobo, digamos, del tamaño de un oso, con la composición física, igualmente, te diría como de un león, con una pequeña crin, acá en el cuello, y con una cola, muy grosa, ahora, uno dice, acá en Chile, el depredador más grande, que existe, en todo el país, es el puma, el puma, no es un pelino tan grande, como para tener la, masa muscular de, de un león, aparte, no tiene crin, no tiene una, una cola tan grosa, y tampoco es de color negro, entonces, yo le decía a él, oye, y si lo que viste fue el lobisón, porque claro, Chile con Argentina, está muy pegado, y, en el, más que nada, como en las partes, que colindan con Argentina, hay pocos, pero hay avistamientos, de esto de lobisones, o experiencias con lobisones, entonces, yo le decía, oye, si lo que viste fue el lobisón, porque, tiene toda la pinta de ser, eh, algo que, para nada, es de, es del país, o ya algún tipo de críptido, porque igual, nos pusimos a investigar, sobre las especies, que existían antes en Chile, y, no sé, acá en Chile, existían, eh, leonas, dientes de sable, eh, lobos de gran tamaño, óseos incluyendo, pero esta cosa, no coincidía esto físicamente, con lo que me decía, así que, nos, dijimos ya, por descarte, tiene que ser, este, un lobisón, porque si no, no encuentro, a otra especie, no sé, que se haya perdido, o que la hayan traído, que coincida con este animal, después, hablando, al poco tiempo, eh, me cuenta que él estuvo preguntando, eh, en el pueblo, y lo han visto, pero un montón, pero un montón de veces, entonces, claro, uno dice, entonces, ya es, no solamente algo que viste tú, es muy obvio, de que, esta criatura, eh, vive ahí, y, es muy probable, que quizás, hasta sea, una de las personas, que vive ahí, porque, siempre, bueno, Guadalco, es un pueblo, tan, rústico, por decirlo así, eh, es como fácil, camuflarse, en su lugar, entonces, esa es la experiencia, fíjate que, es que, justo, o sea, te imaginas, que hubiera como toda una lista en la primaria, bueno, para ustedes, me imagino que, ¿se le llama primaria también en los primeros años de educación? No, se le usa, se le llama básica, educación básica. Imagínate que todos los años de la básica, te digan, estos pueden ser los animales, que pueden existir, por si algún día te los encuentras, no te espantes, no te espantes, no pasa nada. El depredador, el depredador más grande acá en Chile, es el, el puma, pero después ya, hay, no sé, tipo, como tejones, o mustélidos, así, y otros felinos más pequeños, como del tamaño de un gato, por ejemplo, el gato colo-colo, o zorros, pero un zorro no es del tamaño de un león. Entonces, claro, uno dice, por ningún lado, o por lo que uno sabe, puede coincidir con lo que me han enseñado. Y tu amigo también, o sea, ¿qué piensa? O sea, tu amigo como que si dijo, que, que acaba de vivir algo bien, bien raro, compadre. Sí, claro, no sé, porque él dice, esta criatura, como que se les quedó viendo nada más, y como que perder el interés, rápido, y fue como que, oh, me vieron, ok, y se va. Pero después me cuenta, que lo han visto, no sé, cazando, pero siempre lo raro y curioso, es que, bueno, para mí, es que no ataca a personas. Porque, no sé, por ejemplo, siempre se nos cuenta esta típica historia, de que el lobisobo, el hombre lobo, ataca a las personas. Pero si lo piensas bien, me he puesto un poco fantaseando, si es un cambio de pieles, por llamarlo así, que, al transformarse, tenga conciencia, lo está haciendo muy bien, porque solamente ataca animales, y al no atacar personas, se sigue manteniendo oculto. Entonces está. Como con mucha inteligencia. Sí, sí, como que demuestra mucha inteligencia, el perrito, por decirlo así. Ahora. Sí, está, está brígido. Está, está fuerte, o sea, está fuerte, porque me hace, o sea, yo creo que estamos más cerca de, averiguar una nueva especie, que un criptido se vuelva canon, a que un fantasma pueda ser comprobado. O sea, yo, yo, yo sí siento que si voy a la selva, y me encuentro algo bien raro, yo sí digo, eso, me daría mucho más miedo encontrarme con un animal de esos, o con un, con algo que sí coma carne humana, porque imagino que sea criptidos, que sí se van por, como por esa onda. Yo la verdad, de criptidos casi no sé, no sé muchas cosas, pero sí sé que me daría mucho miedo encontrarme con uno de esos. Claro, pero esta mente, ¿no? Esto que dice la lógica, esto no existe, y de repente lo estás viendo y dices, pero sí existe, ¿qué es eso? ¿qué es eso? Y uno, uno no es para sacar su celular, o sea, uno como que cuando ve eso, no sé si te ha pasado algo tan impresionante, Kaiden, o te ha pasado algo que tú dices, este es el mejor momento de mi vida, paranormal o no, y no te dan ganas de sacar el celular, como que se te olvida, como que dices, pero, no sé, o sea, yo sí veo algo paranormal, algo que siempre he dicho, es que muy poco probable voy a sacar el celular y lo voy a grabar, porque yo no soy esa, yo soy la persona que lo va a ver, lo va a disfrutar, como si se tratara de un espectáculo hermoso, ver a un animal así, un criptido así, y voy a decir, en efecto, es cine. Y ahora, esto que me estás diciendo, igual, va un poco ligado a la siguiente historia que te iba a comenzar, con el tema de lo que yo creo que es un pie grande, ok, y que de hecho, no lo vi solamente, no lo he visto una por vez, han sido dos, o sea, pero, a ver, a ver, cuéntame, cuéntame, porque yo tengo mucho interés en el tema del pie grande, y espero que no desaparezcas, porque viste que un tiktoker desapareció por haber filmado a pie grande, oh, verdad, sí, 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 me acuerdo de ese caso, sí, cuidado que hay de, cuidado que hay de, bueno, a lo mejor porque no vives en Estados Unidos, verdad, y así es como de, vi un pie grande, y te llevan, algo como que, hay un pie grande, ah, está bien, vos dale, perfectamente, a ver, cuéntame, mira, este igual, fue como, más o menos igual, 2013, 2014, más o menos, esto pasó en Castro, en las afueras de Castro, acá en el sur de Chile, eso es, una isla prácticamente, una isla muy grande, y yo iba con mi tía, con mi primo, íbamos en el auto, íbamos al campo de unos amigos de ellos, y yo iba de colado, yo solamente, a mí me habían dicho, oye, te querías ir con nosotros para la casa, y después, de la nada, me cambiaron el plan, y estábamos yendo de pasado a otro lado, bueno, dentro de ese transcurso, pasamos por un bosque, para llegar al campo de estas personas, y yo me acuerdo muy bien, que yo como iba a la parte de atrás, en ese entonces, yo no era muy pegado a mi celular, entonces lo traía ahí como que, para ver la hora, más o menos, y iba viendo la ventana, y claro, y en un rato, mi tía, baja un poco la velocidad, no me acuerdo si es que había un bache, o algo así, y yo ahí me acuerdo muy bien, de haber visto una criatura humanoide, muy peluda, de color castaño, el pelaje, como con una barba, así como media frondosa, y con las características de la cara, muy parecidas a la de un simio, entonces yo dije, yo me quedé así como pensando, acá en Chile no hay ningún tipo de simio, y tampoco hay monos, entonces yo dije, quizás fue alguien disfrazado, o alguien que vi mal, pero, como no pasé rápido, y pasé lento, la alcanzaba a ver al detalle, sí me quedé como con ese shock de, no estoy viendo a una persona, estoy viendo, algo que muy posiblemente sea un pie grande, y después ya con el tiempo, investigando un poco, y hablando igual con un amigo, de ese entonces, que, a él le era muy pegado al tema paranormal, y le encantaba, sobre todo el tema esto de pie grande, y él me contó una, que, acá en Chile, en el sur, muy al sur, se les llama a estas criaturas, pata grande, que de hecho, el que descubrió, este, no recuerdo cómo, hay un cruce acá, esto, al sur, que, es como para salir, puedo decirlo así, que es por vía marítima, y, el que lo encontró, en sus diarios, él decía que había visto huellas, de esa criatura, y que lo había visto, y que coincidía, perfectamente, con lo que yo había visto, esa vez, ¿qué piensas? ¿qué te hace sentir haber visto, a pie grande? es que, es como que, hasta el día de hoy, como que, lo pienso y digo, ¿verdad que esto sucedió? no sé, a veces pienso como que, me lo habría imaginado, habré ido, medio dormido, pero no, yo me acuerdo, que iba bien, iba atento, al camino, no iba disociado tampoco, qué raro, entonces, ¿y la segunda vez, cómo fue? la segunda vez, ya fue, ahora hace poco, fue como hace dos años, un poquitito, ok, fue ahora en el campo, de mis abuelos, yo en la habitación, que, siempre, tomo, ahí en la casa, de mis abuelos, es la que, tiene mejor señal, y aparte, la cama, está pegada, a un ventanal muy grande, entonces, no sé, pasaba, pasaba cualquier cosa, o llegaba alguien, yo solamente tenía que mover, un poco la cortina, o asomarme, para ver quién venía, sí, ya, cuestión que, durante la madrugada, yo estaba en un videollamada, creo que, con mi pareja ese entonces, y, empiezo a escuchar, que los perros, de los vecinos, empiezan a ladrar mucho, y digo, ah, quizás anda algún perro, un gato, algún pájaro, pero yo, cuando los perros, de la casa, de mis abuelos, empezaron a ladrar, que es raro, porque, esos perros, no eran para nada, agresivos, eran la cosa más tierna, que podía existir, y entonces, yo ahí me preocupé, yo dije, ¿se habría metido alguien? y además, era madrugada, estábamos en medio del campo, y yo estaba solo, con mis abuelos, entonces, yo dije, voy a ver qué es, y, no sé, como ese instinto, de protegerlos, mmm, qué lindo, eh, veo, y mi abuelo, en la entrada de la casa, tiene una luz, que se activa con el movimiento, y con esa luz, al activarse, vi, de una cosa, que era de unos, de dos a tres metros, más o menos, era gigante, y yo, yo me quedé pensando, una de dos, estoy, me fumé algo, que es raro, porque yo ni siquiera, fumo ni bebo, seguido, pero, pero, claro, yo, me quedé ahí, pegado, así como que, qué estoy viendo, y claro, por el reflejo de la luz, eh, se veía como que tenía pelaje, e, incluso, lo que se me hizo raro, es que, como que no trataba de, de defenderse, como que solamente iba caminando, como que, meh, perritos, lo cual es raro, porque siempre, siempre que he escuchado, como que los perros, atacan al pie grande, como que se tratan, se tratan de defender, entonces, eso me hizo como, algo de ruido, y, en ese entonces, ahí me doy cuenta, mi pareja me dice, oye, qué te pasa, estáis pálido, qué te pasa, oye, respóndeme, como que salgo de ese shock, le digo, espérame, espérame, está pasando algo, y le corto, y, no, después se lo, y así se terminó la relación, así se terminó la relación, Kaden, ahí fue lo de rompio, le sacó el teléfono, sacó una foto, pero se me activó automático el flash, y aparte, había, estaba la luz, entonces, solamente se veía la luz, la luz del reflejo de la ventana, y, como se activó el flash, esta cosa, se giró, a mi dirección, y se fue, la puta madre, vale la oportunidad, una en un millón, y la cago, mira, no te sientas mal, las personas en general, tienen una sola oportunidad, para ser felices, y la terminan cagando, te lo juro, así que, a veces las oportunidades se van, ya mira, y, ahí no termina la cosa, fue, no, afuera, afuera de la casa, tenemos un árbol, que, mira, quedó unos 25 metros, más o menos, entonces, yo, al otro día, ya, estaba un poco más calmado, y había, había hablado con mi pareja, para explicarle un poco, lo que había pasado, ella no me creyó, se dejó, claramente, es lo que te dije, algo terminó, yo no supe, es que yo celebro a las mujeres, porque aquí hay una, entonces, y dije, no, ¿cómo que me cortas, y te vas, no, no, yo me voy a ir enojada, ya, te cuento cómo terminó la relación, eso no te va, eso no te va a caer, ajá, y luego, ya, yo salgo, y me acuerdo que en ese rato, como que, a, la persona que tenía que contarle, fue a Rix, porque fue como que, ya, necesito contarle a Rix, alguien, y de hecho, le hice como un dibujito, con la foto del árbol, ya de día, como con las medidas de, esta cosa, por ahí lo tengo, así que, si lo encuentro, te lo mando, gracias, y él me decía, no, si, puede que sí sea, pero después, no sé, pasó una semana, en el campo, mis abuelos, atrás, tenemos varios árboles, que son nativos de la zona, y a mí siempre me gusta andar metido ahí, yo y los perros, siempre andamos ahí, no sé, caminando, sacando fotos, y atrás de esos árboles, hay terrenos ya, de otras personas, pero, en esa ocasión, no tenían, ni caballos, ni vacas, que son los animales, que siempre tienen, y me acuerdo muy bien, que, no sé, tipo, dos de la tarde, se escucha como el mugido, de una vaca, muy fuerte, pero combinado, como con el gruñido, de un gorila, y yo, me acuerdo que los perros, se, se, quedaron mirando así como que, qué está pasando, qué es ese sonido, y nos quedamos, los tres, los dos perros y yo, así mirando, así como el horizonte, se verá algo, habrá algo, será lo que vi la otra vez, y, bueno, ahora ya hace poco, las últimas veces que he ido, me nació la curiosidad, de empezar a preguntarle a las vecinas, y al parecer, esa cosa, no fue la única vez, que se apareció por ahí, porque, bueno, ahora hay más casas, cerca de la casa de mi abuelo, pero, si han dicho, que, no sé, o lo han escuchado, o han encontrado pelo, en las rejas, eh, han dejado pisadas, de todo lo que, te puedes imaginar, eh, pero en un jugo no hablar, le he sacado fotos, o, o videos, pero, igual lo entiendo, porque son gente, de mayor, y entonces, claro, yo digo, bueno, ahora, siempre que voy, como que me, me quedo esperando la oportunidad, o me quedo hasta tarde, en la ventana, viendo si es que aparece algo, te abrazo, te abrazo, Kaiden, hasta Chile, te abrazo, lo siento tanto, supe que tu relación, iba a fracasar, cuando no le contaste a tu novio, pero le contaste a Rix, y entonces, no lo supieron, pero Kaiden anduvo con Rix, después de eso, no, ya no chiféenme, ven, cuando con la mierda, como más, ¿qué más? Ay, no, pero es que, fue icónico, fue icónico el, no lo te llamo, y a la primera, la que le conté, voy a reír, necesito ese testimonio, necesito ese testimonio, ese otro testimonio, sí, además que se acuerda, si por ahí tengo el dibujo, y lo conté también, lo conté también en su podcast, así que además que se acuerda, la experiencia, ok, lo voy a ver, no inventes, no inventes, no inventes, o sea, wow, estoy muy impactada, estoy muy impactada, porque, es lo que te digo, que ese tipo de oportunidades, la verdad, uno se vuelve la persona más, más torpe del mundo, y no te sientas mal, porque, híjole, yo creo que, así me ha pasado con celebridades, yo creo, o sea, con celebridades, de que de repente me encuentro, y me quedo en una foto, y se ve toda así, borrosa, y yo salgo así, con cara de desquiciada, así que, pues imagínate, toco pie grande, o sea, no, no te sientas mal, porque, y más encima, con mi pareja, te sientas retándome, ¿has pensado en hacer un documental, acerca de eso, o acerca de hacer una investigación, más profunda, que se haga en tu canal, de estos testimonios, de personas? lo estuve pensando, y lo quiero hacer ahora, en verano, enero, febrero, es como la fecha, en la que yo siempre voy para allá, quiero hacer como, este mini documental, amo que dices verano, pero para nosotros es invierno, y dije, ¿cómo hasta el siguiente año? pero ya, ahorita, enero, febrero, ya digo, no, para ellos es verano, para nosotros es el bonito invierno, que nosotros pasamos navidad, con verano, ay, que padre, ¿no? Nosotros no existe eso de, Santa Claus viene en un treneo, es súper abrigado, en la nieve, no, acá el pobrecito, tiene que venir en Bermudas, eso, sí, él es un críptido, probablemente, ¿has pensado que Santa Claus es un críptido? Bueno, el reno al menos, el reno podría ser un críptido, sí, 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 podría ser un críptido, ¿hay nota para navidad? ¿será el reno, fue el reno un críptido para tus vidas? Puede ser, lo has dado pensado, cosas que pasan, sí, sí, qué fuerte, Kaiden, o sea, yo, no sé qué hubiera hecho en tu posición, creo que eres una de las personas privilegiadas que he podido presenciar una cosa por el estilo, ni siquiera yo he podido ver, mira, ni siquiera aquí en México, que tú dices, ay, ya me ha ido miedo a México, ay, ya me ha ido miedo a Chile, o sea, ya digo yo, aquí yo nunca he visto un pie grande, ni nada por el estilo, o sea, podrá haber brujería, podrá haber ratas gigantes en el metro, pero así, algo así, no. Incluso también con duendes, tengo varias experiencias, incluso, bueno, la última que me sucedió, no, la anterior, fue en la Argentina, ok, pues, habíamos ido, no sé, fuimos como cinco días, fui con mi tía, con dos tías y un primo, y la habitación en la que yo estaba con mi primo, andaba, tenía una ventana, quedaba el patio trasero, en el patio trasero, me acuerdo que había como un árbol, como con raíces grandes, y que sobresalían de la tierra, y, de ahí, no me acuerdo cómo era la piel de esta criatura, pero me acuerdo que era una, piensa esto en Dobby, de Harry Potter, pero con la piel un poco más oscura, sin la nariz, texto, tan alargada, pero con los ojos muy grandes, y muy negros, entonces, yo, de hecho, me acuerdo que, en ese entonces, yo estaba con el teléfono, mi teléfono ya estaba en las últimas, porque estaba con un problema de la batería, y tampoco me salía el cargador, y, en ese microsegundo, que intento activar la cámara del teléfono, pero a volver a sacarle una foto, desaparece esta cosa, así que ya, no solamente me ha pasado una vez, ya me han pasado dos veces esta cosa, ok, o igual, ya, 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 ya no saques, es lo que yo te digo, disfruta el momento, disfruta de observarlo, y solamente decir, no necesito capturarte, como en las relaciones, solo necesito dejarte ser libre, hola, sí, claro, o sea, ya, la próxima, ya que va a ser algo así paranormal, ya no intento sacar el celular, ya, ya, ya vimos que, ya, solamente vélo, disfrútalo, y dile, hola, ¿qué pasaría si le dices hola? Que me responda, sería como la cosa, lo que más me daría miedo, que ese es el siguiente, cuando tú haces algo paranormal, recuerda, Lamar me dijo, dile hola, porque, tú tienes un poder, o sea, nosotros, la verdad, vas a sentir una piedra, realmente, porque no he tenido tantas cosas paranormales que me hayan pasado a mí, y a ti sí, o eres tú, o es, o es, este, Argentina, o Chile, o sea, cualquiera de los dos, no sé, no sé, siempre, siempre me pasan cosas, pero, bueno, ahora, como yo siempre paso más esto, en mi casa, o en la universidad, claro, de hecho, ahora me pasó hace poco algo en la universidad, que fui el primero en llegar al salón, y yo siempre me siento en la fila de adelante, yo soy de las que ponen atención en clases, y, no sé, estaba adelantando un proyecto o algo, y atrás mío se empiezo a escuchar como que alguien está teclando un computador, y dije, va, qué raro, si, yo soy el único que está en la sala, me paro a revisar, no sé, quizás había, no sé, había, el teclado estaba compuesto, y, no sé, empiezo a revisar todo, no hay nadie, no se ve que haya, haya algo dañado, vuelvo a mi, a mi asiento, sigo trabajando, y se vuelve a escuchar el, y ya fue como que, ok, ok, tienes poderes, tienes poderes, tienes poderes definitivamente, soy mágico, perfecto, muy pocas personas tienen esos superpoderes, así que, a la próxima, di la sola, a ver qué pasa, no, ahora, piensa que, si acá en Chile, y en Argentina, me han pasado estas cosas, ¿qué me irá a pasar en México? no te preocupes, no te preocupes, total, hacemos un amarre, vemos qué hacemos, no sé qué, o sea, yo, 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 no sé, somos un espectro, salvando el diablo, el cerro, salvando el diablo, del cerro, sí, 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 no te preocupes, Carenta, aquí, sí, seguramente vas a ver muchas cosas más paranormales, de hecho, un amigo español, que se llama Xavi, de igual que tiene su canal de paranormal, me decía, pero es que, que todos aquí en México tienen una historia paranormal, sí, y les digo, pues sí, que tú no, y algo que me decía otro, otro, que me decía otro amigo, es que los españoles creen, que ya por haber visto un ovni, ya es mucho, ¿no? y digo, a lo mejor como que es un sesgo, de, ay, los españoles no le dan nada paranormal, pero al menos él, él sí se impresionó muchísimo, de que, en México, todos, a todos les haya pasado algo paranormal, sí, bueno, acá en Chile, eso pasa igual bastante, pero es como la típica anécdota, de que alguien la cagó en alguna fiesta familiar, todos tenemos una, ok, 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 bueno, Luffy es latinoamericano, entonces, tal vez es por eso, puede ser, puede ser, ya mira, eh, otra experiencia, bueno, no me sucedió a mí, pero sí me la contaron, ok, es con el tema del chupacabras, bueno, como todos saben, el tema del chupacabras, algo que, en su tiempo, resonó mucho acá en Chile, y también en casi toda Latinoamérica, sí, y, bueno, eh, yo lo que conversaba ahora, en el último episodio, con Alberto Urquiza, es que, hasta el día de hoy, siguen ocurriendo experiencias con el chupacabra, él sigue activo, la cosa es que los medios no lo cubren, entonces, eh, lo he contado varias veces, que una, una pareja como de veintitantos, eh, afuera, a las afueras de, de la ciudad de la que yo estoy, eh, tenían como una mini granjita, tenían, no sé, patos, tenían sus gansos, gallinas, animales de granja, chiquititos, y aparte, tenían sus cultivos, eh, y cuentan, que, a la madrugada, empezaron a escuchar, como que mucho, revuelo entre los animales, y también agregar, que afuera de, en su patio, ellos tenían, eh, dos pastores alemanes, que eran bastante bravos, entonces, y ahí ya habían tenido experiencia, eh, de que alguien se había metido, y que, eh, le tuvieron que pagar los puntos en el hospital, que le hicieron los perros, entonces, ya con ese, con esa información, uno dice, aquí pasa, eh, bueno, de esta pareja, escuchan, eh, revuelo afuera, en el patio, pero dicen, nada, no tienen que hacer nada, y siguen durmiendo, eh, después, eh, el chico, sale, no sé, así, tipo, seis de la mañana, como a revisar, que había pasado, eh, encuentra a los dos pastores alemanes, eh, pegados a la puerta, temblando de miedo, y cuando ya sale a ver a los animales, ya estaban, eh, todos, eh, desvividos en el suelo, o la gran mayoría, eh, con el típico agujero acá en el cuello, pero, bueno, le fue avisar a su pareja, eh, y empiezan a ver a los animales, pero, de entre ellos, eh, un ganso que ellos tenían, debajo del ala, como a la altura de las costillas, tenía un círculo, perfecto, que, si no lo haces con una máquina, es imposible hacerlo de manera natural, y, adentro no tiene ningún, ningún intestino, ni sangre, entonces, eso ya es como que muy, como muy futurista, por decirlo así, porque, creo que ni siquiera, bueno, tendrías que estar, eh, operando, como para lograr, una, eh, algo tan perfecto, eh, quirúrgicamente, por decirlo así, pero, claro, ellos, ellos empezaron, ahí como decir, ya, esto tiene que haber sido chupacabras, pero, ¿qué fue lo que mató al ganso? Claro. Bueno, ahí ya, hablando ya, con Alberto Urquiza, él me contó que, claro, esto, era algo, bastante normal, por decirlo así, que había, que pasaba mucho, en muchos casos, con el chupacabras, ahora, el cómo lo hace, es lo que hasta el día de hoy, lo han logrado, eh, resolver, entonces, claro, me jodí. Aquí en México, el tema del chupacabras, es un poco raro, porque, yo, creo que, el tema fue, yo no dudo que existe chupacabras, pero, en México, fue utilizado como una cortina de humo, durante mucho tiempo, eh, nosotros, sabíamos, por un gobierno, que hubo muy, muy feo, que, de repente, estaban haciendo unas reformas, en la política y demás, y, empezaron a aparecer casos, de chupacabras, y, fue como que, todo el mundo hablaba, de el chupacabras, pero nadie hablaba, de la reforma, entonces, creo que, para los mexicanos, es un tema un poco, así como, no lo sé, dudamos, parece falso, parece falso, pero, es que yo no dudo, que haya existido, en otras partes, nada más, como que lo agarraron, y, esta onda, de que mata al ganado, o sea, actualmente, en México, todavía, hay rastros, de esto que mencionas, de la picada, de todo eso, ya, ya nada más, que ya decimos, por chupacabras, ya nada más, que no se le da, no se le da transmisión, ya no se le da apertura, ya no, obviamente, imagínate tú llegar así, como en REC, viste REC, la película española, así de repente llegar y, hoy va a ser un gran documental, acerca de cómo la ganadería, en México, y de repente, ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿es el chupacabras? Podría ser una buena película, ¿eh? Aparece también. Podría ser una buena película, probablemente la hagamos, la hagamos, pero, sí, pero el chupacabras, como esta entidad, que realmente mata al ganado, y lo que mencionas del ganso, o sea, como que, eso, 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 es esas incógnitas, que yo digo, las personas del campo, qué fuertes son, las personas del campo, la verdad, por esa razón, son tan fuertes, por esa razón, no se quieren mudar a la ciudad, porque ellos, aquí en la ciudad, les hacen los mandados, yo siento, yo no sé qué haría, si yo viviera en el campo, tuviera que cuidar una granja, y de repente, encuentro con que mi ganado, tiene aquí las picaduras, y ya no hay sangre, yo diría. Claro, porque lo que me contaba, de Perturquiza, es que, no solamente ha atacado animales, también ha atacado personas, y que no es solamente, un chupacabra, es una especie, entonces, de vez en cuando, han atacado, dos ejemplares a una persona, si acá en Rancagua, creo que fue, o en las cercanías de Rancagua, dos ejemplares jóvenes, persiguieron a un hombre, de unos 40 años, y hasta que él, no se tiró como a un río, chiquitito, no lo dejaron de perseguir. ¿Qué pasará, si te muerde un chupacabras, y no falleces? ¿Te convertirás en uno? O te da un, algún tipo de cáncer, muy brígido. O rabia, sí, porque esos no están vacunados, esos no están vacunados. O sea, yo me gustaría platicar, con una persona, que haya sido atacada, por ello, o sea, que si lo haya mordido, y haya tratado de matarlo, así como Eduard Colen, a Vela, en Crepúsculo, a ver si se convierte, de repente en chupacabras, o en algo muy raro, o le da herpes, o le da algo, no sé qué. Pero, sí, o sea, fíjate que yo, yo del chupacabras, sé la verdad, es muy poco, pero sí sé que aún siguen apareciendo en México, ganado, que tiene eso, que tiene esas dos huellas, y todo el mundo sabemos que es el chupacabras, pero los mexicanos estamos resentidos con el tema, por lo que te digo, de la cortina de humo, que se dio por una política muy feaca, pero no dudo de que sea real, así como lo que te digo, de la rata gigante del metro, probablemente alguien allá, en la política de Chile, diga, ¿y si nos inventamos una rata gigante aquí? ¿Quién sabe, no? Ya sabí, Polish. Exactamente. Lo creo mucho. Sí, sí, sí. Por si acaso. Aquí solamente son especulaciones, son especulaciones, aquí no sabemos mucho, de nada. Solo estamos aquí, existiendo, por favor, no nos desaparezcan. El merdoso. Sí, exacto. Ya, ¿te parece si lo dejamos hasta aquí, Mar? Por supuestísimo que sí, tú dime. Ya, bueno, lo de siempre, gente, me pueden seguir en mis redes sociales, Instagram, TikTok, si quieren también se pueden unir al servidor de Discord, que está todo acá en la descripción, las redes también de Mar van a estar acá en la descripción del video. Mar, algunas palabras que quieras decirle a la comunidad. Quiero agradecerte muchísimo por la invitación, me la pasé muy, muy padre. Hace mucho que no platicaba de estos temas, que a veces yo digo, me hacen cuestionarme la vida, me hacen cuestionarme muchas cosas de la creación de contenido también de terror. Te agradezco muchísimo a ustedes, les agradezco muchísimo por haber visto todo el episodio. Ojalá les haya gustado, ojalá les haya parecido muy interesante, porque es también padre platicar con personas que no son de tu país. O sea, es padre platicar con personas que de repente, como lo que decíamos de estas diferencias entre México y Chile, pero al final me dio más miedo a Chile. O sea, yo me cuido de una bruja aquí, yo me cuido de una bruja que me haga brujería, pero de allá como me cuido del pie grande, como me cuido del chupacabras. No puedo, no puedo. uno, uno, entonces, agradecerte, entonces, agradecerte muchísimo, Kaiden, de verdad. Igualmente, te agradezco que hayas aceptado la invitación, y esperemos que se repite igualmente. Sí, igual estás invitado ya remanchado, a ver cuándo grabamos. Ah, bueno, a payo. Cuando quieras nomás, ahí grabamos episodio. Buenísimo, buenísimo. Pues es que tendrías que venir a México, pero si no, pues lo grabamos, lo grabamos también online, pero ojalá cuando vengas a México, acá nos vemos. No, sí, tengo pendiente ir a México, bueno, tanto por ir a ver con mi familia, pero también por ir a crucer por ahí. Sí, no te voy a repetir, y al primero que le vas a llamar, ya sé quién es, a tu amigo Rix, le vas a decir, Rix, ya llegué, dame el sur, dile, 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 a ver qué te digo. Seguramente te va a decir que sí. Sí, pues seguramente. Bueno, mis sistemas bestias, un abrazo, cuídense mucho, tomen agüita, y nos vemos en las tínelas. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.